Rico, y este es el ritmo, la sonora dinamita y su compadaza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera Me dice, baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, 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 rico Es el rico, es el sabor Y agarra esa raza Que ya llegó el caso Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Rico! ¡Rico! Báilame la suavecita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol!